En el programa informamos y opinamos, Oscar Arriola, jefe de la DIRCOTE, indicó que la policía permanecerá en alerta máxima desde ya, debido a la eventual reactivación de las manifestaciones en contra del gobierno desde este martes 3 y miércoles 4 de enero a nivel nacional. En general, Arriola se refirió a la intervención en el local de la Confederación. En el programa de la Confederación Campesina del Perú, en la Plaza Bolognesi, donde se encontró ondas y machetes, el jefe de la DIRCOTE sostuvo que esta intervención fue realizada con la debida rigurosidad del caso. El hecho de la inviolabilidad del domicilio y ante la noticia criminal recibida por parte de la policía, inmediatamente, y la DIRCOTE está muy cerca de la Plaza Bolognesi, se intervino con la rigurosidad. Y vaya que encontramos las cosas que se detallan en las actas y sobre la cual en este mismo momento existe una investigación conducida por el Ministerio Público y en la cual participa la Policía Nacional de Perú y se tienen los peritajes. También se pronunció sobre Wilfredo Robles, abogado del expresidente Pedro Castillo, e indicó que siempre negará que pertenece al MOBA DEF. Obviamente, como siempre, niegan todo porque son los reyes de la mentira del civismo, no tienen la valentía de decir pertenezco a tal sitio y me siento orgulloso de lo que llaman su revolución. Son simples y meros terroristas y entonces conformaba el movimiento revolucionario de defensa del pueblo de la zona este y va detenido desde el año 1992 hasta el año 2004. Y en las investigaciones que se realizaron en esta dirección contra el terrorismo. El general Arriola pidió a la población protestar sin causar daños a los bienes públicos y privados. Mencionó que las personas que realicen vandalismo serán detenidos.